Sería tremendo pelear contra Canelo Álvarez, Ronald Gabriel. El boxeador rumano Ronald Gabriel quiere la oportunidad de retar a Saúl Canelo Álvarez, y cree que tiene la determinación para hacerlo. De visita en la Ciudad de México, el pugilista rumano aseguró que bajaría a la división de los supermedianos solo para enfrentar al mexicano, pues quiere ser campeón mundial. Por supuesto que me gustaría pelear contra Canelo en las 168 libras. Ya he enfrentado a peleadores mexicanos y conozco lo duros que son, pero yo tengo la determinación de ser campeón mundial, dijo. Con récord de 25-3, 20 por la vía del knockout, Gabriel sabe que una pelea con Canelo no es imposible, y dijo que tiene que hacer para lograrla. Sería tremendo pelear contra Saúl Canelo Álvarez, quien está destinado al Salón de la Fama. La clave para tener una oportunidad es trabajar duro, además de ganar, ganar y luego ganar, comentó. El rumano, quien enfrentó dos veces al mexicano estadounidense David Benavides y en ambas perdió, afirmó que también estaría dispuesto a enfrentarlo nuevamente. Si volviera a pelear contra Benavides por supuesto que harían las cosas distintas. Estoy convencido de que tendré otra oportunidad, he trabajado mucho, y estoy listo para lo que venga, concluyo.